¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he ensayado de ninguna manera así que voy a improvisar directamente con algunas fotos, con esta por ejemplo. La idea que tengo yo para hoy es crear un efecto de colores degradados. Por esto vamos a utilizar el filtro graduado para crearlos. Lo ponemos a cero para que no haga nada. Y vamos a jugar un poquito con las esquinas. Esta foto está retocada por Fotógrafos Edit y está en formato RAW. Simplemente tiene aplicados los ajustes que han puesto ellos. Por lo cual partimos simplemente de esta base. Si queréis ver la foto original pues es esta. Pero yo he decidido empezar desde aquí ya que está bastante interesante y bien retocada. Bueno, empecemos con el filtro graduado. Y simplemente vamos a crear, vamos a empezar con una esquina. Y tenemos que decidir que estilo exactamente queremos conseguir. Pero yo para empezar pues voy a hacer algo universito. Algo con colores, contrastes. Vamos a ver... Simplemente subimos el matiz a verde si queremos o a magenta. Y con el ajuste de temperatura podemos modificar los colores de tal manera que luego queden mucho más cálidos o más... Bueno, lo estáis viendo prácticamente lo que estamos modificando. Si subimos también la saturación podemos conseguir algo más de color, algo más pronunciado. Y conseguimos una imagen mucho más, digamos, con mucho más contraste y muchos más colores. Esto lo podemos modificar, lo podemos mover donde nos dé la gana, pues por ejemplo aquí. Y luego podemos crear el siguiente filtro. Por ejemplo, este. Así tenemos todo un poquito más, con un poquito más de colores. Y vamos a seguir con estos colores que estamos añadiendo en las esquinas. Para hacerlo más guay todavía. Vamos a ver esto. Bueno, una cosa que os puedo recomendar es hacer el filtro un poquito más grande con el fin de que no se note tanto. O sea, si lo ponemos así, podéis ver que se nota claramente aquí que hemos hecho algo. Bueno, la idea es que sea suave y que no se note tanto lo que hemos hecho exactamente. De acuerdo, pues aquí seguimos jugando con estos. Un poquito más grande lo tengo que hacer. Y un poquito más por aquí. Y bueno, lo que estamos consiguiendo es un cielo mucho más azul. Al que también podemos añadir algo de magenta. Queda interesante o lo podemos hacer mucho más cálido. Si queremos. También. Simplemente estoy jugando con diferentes ajustes. Para encontrar lo mejor para este caso. Vale, ahora está empezando a tomar forma. Pero como que necesita algo más, ¿no? Pues esto como que es demasiado parecido al otro lado. Entonces pues vamos a intentar aplicarle otro filtro encima. Para modificar esto. De alguna manera. No sé exactamente cómo. Estoy experimentando. Para encontrar algo nuevo. Así lo hemos reforzado un poquito más. Pero aquí queda como muy vacío, ¿no? Bueno, vamos a intentar otra cosita. Vamos a intentar ponerlo por aquí. Lo que pasa es que no me gusta que vaya sobre las caras y sobre el vestido. Tal vez algo parecido. Y podemos, si no queremos usar el filtro graduado, pues podemos utilizar una máscara de ese tipo. Para mejorar un poquito estas zonas. Es algo que yo no suelo hacer normalmente. Pero bueno, para mostraros cómo va. No os preocupéis, sé que queda mal. Pero ahora lo vamos a arreglar. Quiero que quede así para que pueda yo ver dónde exactamente estoy trabajando. Y qué es lo que está afectando el pincel que uso. Lo vuelvo a hacer un poquito más grande. Algo así. Y ya casi no se nota. Pero por si acaso vamos a rebajar un poquito esto. Así. Estamos consiguiendo una foto como muy vintage, como muy antigua. Claro, los filtros que estamos aplicando. La forma de la que estos filtros influyen a la fotografía depende muchísimo de los colores originales que tiene la fotografía. Por lo cual luego en otro video tal vez vamos a jugar con otra foto diferente. Y en realidad este tipo de colores se pueden conseguir con cámaras analógicas utilizando carretes caducados. Por ejemplo, se venden en Ebay. Son un poquito más caros. Por ejemplo, carretes que han caducado hace 5 años, hace 10 años. Se venden. Y queda guay. Bien. Ahora vamos a rebajar un poquito la intensidad de colores. Porque si no queda demasiado fuerte. Vamos a añadir un poquito de claridad. Luego podemos jugar con esto para reforzar ciertas partes de la foto. Si queremos. Podemos hacerla casi blanco y negro. Utilizando, filtrando simplemente los colores. Esto me gusta así. A ver el verde. Está bien. El azul. No. Pero este azul tal vez va a afectar un poquito. Eso es la camiseta. Y no está mal. Me gusta. Ahora mismo estoy mirando la camiseta. Y estoy cambiando los ajustes. Para ver lo que estoy haciendo exactamente. Estoy quitando magenta. Porque si no influye a la cara de la chica. Fijaros en la cara. Voy a subir magenta a tope. Os dais cuenta que influye al sombrero y a la cara un poquito. Por lo cual lo voy a quitar. El enfoque tal vez lo voy a exagerar un poquitín. Algo así. Y eso es. Con esto podemos tener una foto interesante. Claro. Tal vez no es la foto más adecuada para este tipo de retoque. Pero. Yo creo que no ha quedado tan mal. Además podemos mejorarlo un poquito más. Para que quiere un pelín mejor. Estoy intentando encontrar. Así. Así. Y hay algo ahora que. Que se acoplan aquí. Como dos. Dos. Filtros a la vez. Eso es. Y yo no quiero que sea así. Porque se nota demasiado. Es demasiado. Obvio. Algo así. Puede estar bien. Y. Hiremos esta fotografía por hecha. Bueno. Tal vez podremos echar un vistacito a otra foto. E intentar hacer. El mismo estilo de retoque. Con otra foto. Por ejemplo. Con esta de Lucas y Andrea. Vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Vamos a aplicar exactamente. El. El mismo. El mismo estilo. Así. Ahora voy a utilizar el pincel. Porque quiero crear algo. Bastante fuerte. Y exagerado. Por aquí. Ok. Ahora voy a utilizar otro color. Tal vez. Y un. Un pincel más pequeño. Algo parecido. Con menos saturación. Un poquito más grande. Vamos a ver lo que pasa. No. Tiene que ser más grande. Algo así. Bueno. Vamos a jugar un poquito con esto. A ver lo que se consigue. La idea es que si. Si lo hacemos todo. Con el mismo ajuste de color. No hace falta utilizar. Ni pincel. Ni filtro graduado. Pero ya que yo quiero conseguir. Diferentes colores. En los diferentes. Eh. Sitios de la. En los diferentes puntos de la foto. Pues lo puedo hacer así. Bueno. Aquí por ejemplo. Tenemos algo de color rosa. Pues vamos a intentar conseguir un color rosa. Esto es como demasiado morado. Algo así. Luego vamos a corregir un poquito las. La parte de las caras. Y lo que vamos a hacer es. Ahora os lo digo. Después de descubrirlo. Bueno. Vamos a aumentar un poquito el contraste. En las caras. Un pelín la claridad. En este y también en esta cara. A ver como han creado. Vale. Lo único es que la cara de. De Andrea. Que era como muy blanca. Por lo cual le vamos a añadir un poquito de color. No tanto. Vale. Yo creo que esto está bien. Y dependiendo de la foto. Pues. Podemos ver que. Que queda mejor. O peor. Eh. En ciertas fotos. Podemos. Hacerlo mucho más fuerte. O mucho más suave. Todo esto. Dependiendo de la fotografía. Y dependiendo de los colores. Que ya hay. En esta fotografía. Eh. 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 Bueno. La cara de Lucas. Ha quedado demasiado saturada. Por lo cual vamos a buscar. Cuál exactamente es el. El punto que le ha afectado tanto. Pues ha sido este. Le damos a. Pinchamos aquí a borrar. Y lo vamos a quitar de la cara. Para que no influya tanto. Y luego vamos a pinchar en este. Que también le influye. Y. Y le vamos a quitar un poquito. Así queda algo menos. Saturado. Y tenemos un efecto bonito. Vamos a restaurar la foto. Para ver. Como ha sido al principio. Podéis ver que ha sido bastante. Más simple. Plana. Y de esta forma. Pues es mucho más divertida. Mucho más viva. Tal vez podemos jugar un poquito más. Con la. Yo que sé. Con la claridad. Para. Trabajar con esta zona de aquí. Y como podéis ver. Pues. El resultado. Entre. La diferencia. El resultado. Entre esta foto. Y la otra. Es bastante. Porque. Porque ya os digo. Si. Depende muchísimo. De los colores. Originales. Que tiene. La foto. Por ejemplo. Aquí claro. Me estoy dando cuenta. De que tengo un fallo. El pelo aquí es de un color. Y aquí es de otro. Por lo cual. Lo podemos corregir. Seleccionando. Este. Creo que era este. Exacto. Por aquí. Un poquito por aquí. Eso es. Ir bajando. La intensidad. O. La saturación. Un poquitín. Vale. Editamos alguna más. Venga. Vamos a echar un vistacito. A esta. Y vamos. Vamos a hacer exactamente. Lo mismo. Bueno. Claro. Lo vamos a adaptar. Un poquito. Al estilo de la foto. Pero. Vamos a mantener. La misma. El mismo funcionamiento. Vamos a ver. Claridad no. Lo que quiero hacer. Es transformar. El verde. En algún color. Un poquito más interesante. Claro. Estamos limitados aquí. Al balance de blancos. Yo lo estoy haciendo con el balance de blancos. En Photoshop. Tal vez sería muchísimo más fácil. Lo que pasa es que yo no uso Photoshop. Porque no lo conozco bien. Por lo cual. Tendré que buscar mi. Mi manera de hacerlo. Por aquí. Y bueno pues. Vemos que esto tal vez. Pega un poquito mejor. En la parte de. En la esquina de abajo. De la foto. Además con el vestido. Pues va a crear un efecto. Muy bueno. Lo quiero más cálido. Eso es. Y ahora vamos a hacer. Al otro lado. Algo muy parecido. Y ahora. Lo que pasa es que cuando se acoplan. Cuando ponemos uno encima de otro. Muchas veces. Lo que conseguimos es un resultado. Muy 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 exagerado. Y es algo que nosotros no queremos conseguir. Obviamente. No queremos pasarnos. Y también tenemos que tener cuidado. Con la saturación. Porque si lo ponemos al tope. Nos pasamos del límite. De. De información. Que contiene el archivo orado. Y pues ya se forman cosas raras. Cosas que tal vez no queremos que. Aparezcan en la foto. Vamos a ver. Si aquí tenemos verde. Y es muy complicado. Cambiarlo. A otro tipo de color. Porque es un verde muy específico. Lo que vamos a hacer. Es hacerlo más verde todavía. Esto yo jamás lo haría. Para un trabajo. Mío. Profesional. Pero. Sé que hay gente a la que le gusta. Por lo cual. Pues. Lo estoy mostrando. Para los que quieren. Crear algún efecto. Así. Y para coincidir. Bueno. Así lo estamos haciendo muy verde. Pero no coincide con la parte de abajo. No sé si os dais cuenta. Por lo cual. Lo tenemos que. Tenemos que añadir alguna parte. Para que coincida un poquito más. Como esto por ejemplo. Podemos hacerlo más. Más amarillo todavía. Y luego. En los ajustes. Globales de la foto. Pues podemos reforzar un poquito más. Eh. El. Magenta. Por ejemplo. O mucho más. Y yo no quiero mucho. Porque no me gusta. A veces exagero algunas cositas. Pero no siempre. Y no todas. Por lo cual. Ahora voy a ir abajo. Y voy a ir a bajar un poquito el magenta. Porque no me gusta como queda en el nervioso. Si lo fijaros como queda así. Y si lo quito un poquito. Pues queda un poquito mejor. Bien. Y si uso. Esto. Para hacer el vestido. Algo más bonito. A ver lo que va a pasar. Claridad no. Temperatura si. Algo así. Bueno. En este caso. Estamos consiguiendo algo bonito. ¿Verdad? Bien. Otra cosa que yo haría es. Darle un poquito más de negros. Para mejorar el contraste. Y no. No me gusta esta parte de aquí. Pero. A ver lo que podemos hacer. Ahora voy a activar la máscara automática. De Lightroom. Para que seleccione. Para que el pincel seleccione solamente. Las partes de la foto que tienen. El mismo color. En este caso voy a activar también. Esto. Lo que me va a ayudar a. A ver lo que estoy. Tocando realmente. Simplemente. Luego lo desactivo. Para ver. Como. Voy a cambiar las cosas. El seteo del balance de blancos. Y simplemente bajo la exposición. De esta forma. El traje negro. Será. Realmente negro. Tal vez. Un poco demasiado negro. Pero. Bueno. Queremos evitar ciertas. O podemos bajar la saturación. De esta manera. Vamos a evitar. Este color. Que sea tan. Tan fuerte. Y. Más o menos. Queda bien. ¿Verdad? Bien. Me gusta mucho este color. En el vestido. Y voy a intentar. O si. Cambiar un poquito esta parte solamente. A ver si. Podemos coincidir. De tal forma. Que esta parte. Quede como. Más o menos. Como el vestido. No creo que. Pueda conseguir algo. Tan tan tan. Rojo. A partir de los colores. Que tengo ahí. Pero lo voy a intentar. No rojo. Perdón. Magenta. Ok. Algo así puede ser. Y bueno. Ya tenemos una foto de ver chida. Y de. Y de colores. Tal vez. Podemos rebajar un poquito. La iluminación. De estas partes. Bueno. ¿Os dais cuenta? De como. Por exagerar. Tanto. Pierde ya. O sea. Se está como. Descomponiendo la imagen. Y es normal. Dependiendo. De la información. Que tenemos. Por eso estamos usando. Arau. Porque si. Si hubiéramos usado. Un JPG aquí. Esto ya. Parecería. Un dibujo. Bien. Pues podemos oscurecer un poquito. Estas partes. Lo que pasa es que. Claro. Influye. Influye a los colores. Lo cual tendremos que desaturar. Un pelín. Luego quedaremos. La misma capa por aquí. Recuerden. Y así creamos un poquito más de contraste. Y así creamos un poquito más de contraste. Vale. Pues eso más o menos. Puedo decir que más o menos tiene buena pinta. Se puede trabajar bastante más. Y si usamos. Si sabemos utilizar Photoshop. Pues lo podemos conseguir mucho mejor. Vamos a ver la foto original. Os tengo que decir que este día. Hacía muy mal tiempo. Y no había otra manera de hacer las fotos. Esto es lo mejor que se podría conseguir. Así que esto ha sido para hoy chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que os haya gustado el retoque tan exagerado que hemos hecho. Y no os olvidéis de que después de hacer este retoque. Luego lo podemos adaptar al resto de las fotografías. Por ejemplo de la misma sesión. De manera que coincida. Por ejemplo bajando un poquito la saturación general. Para que sea un pelín más suave. O exagerarla muchísimo. Aunque no se lo recomiendo a nadie. Pero algo así yo creo que está normalizado. Vale. Pues nos vemos en el siguiente video chicos. Y hasta la próxima. Chao.